Roslin dejó muertos a su paso por México. Tras tocar tierra al amanecer del domingo en el estado de Nayarit, el fenómeno se degradó luego a depresión tropical al internarse en el norte del país. Las autoridades de protección civil de los estados de Nayarit y Jalisco, los más afectados, reportaron algunos daños materiales, inundaciones puntuales, caída de árboles y deslaves que han interrumpido el tráfico en algunas carreteras. En Sayulita, Nayarit, algunos sectores resultaron afectados por la crecida de un arroyo que dejó enterradas viviendas. El caudal del río fue lo que pasa, avienta el agua, ya se desborda y empieza a causar, a afectar todo esto que está viviendo ahorita. Roslin alcanzó fuerza de huracán el viernes y de manera inesperada en unas horas llegó a la categoría 4 de la escala de Zafir Simpson. Es el primero que llega a esa fuerza esta temporada en el Pacífico.